Ya. Buenos días. Gente bonita. Gente hermosa que nos mira. Ahora les vamos a hacer un video. Quiero enseñarles como hago yo un caldo de pollo. Esto va a ser un caldo. Esto lleva solamente huesos. No lleva pollo. Nomás lleva huesos. Todos los huesos. Aquí van. Esto es para hacer el. Acá tengo el agua ya caliente. No, no está caliente. Espera, la puse ahorita. Nomás la tengo calentando. Estos son los huesos que agarra uno el colágeno. Y por eso estoy haciendo este caldo con huesos. No le voy a poner sal. Solamente le voy a poner tres hojitas de laurel. Y le voy a poner estos pedacitos de, de este, ¿cómo se llama? Apio. Apio. Le voy a poner esas dos cosas. Y ahí lo voy a tapar. Y lo voy a dejar hervir por un rato. Y luego, es que voy a hacer unas albóndigas. Ahora acá les voy a enseñar lo que voy a hacer. Anoche lo iba a hacer, pero quería que vieran cómo lo hago. Voy a hacer las albóndigas. Ahora, ¿qué estás haciendo? Pues ahora voy a picar la carne para, para hacer las albóndigas. Porque la estaba picando anoche. Acá piqué una parte y la queda bien, bien molidita. Pero quería que vieran cómo la hago. Así, así se pica. No, no, ahí se pica un dedo. No, no tengo los dedos allá. No. Nosotros así picábamos la carne para hacer longaniza. Así, cuando hacíamos longaniza. Contábamos puerco y hacíamos mucha longaniza. Porque ni teníamos refrigerador para guardar la carne. Entonces lo hacíamos longaniza. Lo hacíamos. ¿Qué más hacíamos? Pozole, tamales. Mira, ya va quedando molida. No digo picada. Esta no está molida, pero pasa por molida. Que no, no hay tres cuchillos. Pues porque necesito un cuchillo grande para... Tengo otros ahí, pero... Me gustó este. Me gusta este para... Mira, como todos estos pedacitos... Me van a quedar bien. Mira, ya. Mira, este ya está tan bien. Aquí tiene un huesito. Ahí le sentí. No queremos con huesitos. Y hay mucha hierbabuena. Por eso, por eso, por eso quiero hacer, porque... Porque ya hay mucha hierbabuena. Y van a quedar bollones. Yo creo que ya está esto. Ya está toda picada. Mira, voy a poner guantes, porque... Pero no me puse. Ahorita me voy a poner para amasarla. Esta. Ok, baja. Ok, pues ya voy a empezar a amasar la masa para las albóndigas. Aquí tengo la carne. Es como una taza pasadita. Y puse lo mismo de masa. Esta es masa para hacer tortillas. Entonces, mido que sea la mitad de masa, la mitad de... Este es chile quebrado. Chile seco. Le voy a poner poquito para que esté un poquito picoso. Le voy a poner poquita pimienta. Y le voy a poner polvo de hornear. Baking powder. Una cucharadita. ¿Dónde está? Esta es de acá. Esta es de acá. Entonces... Luego le voy a poner... Esto es manteca. Manteca de puerco. ¿Como cuánta manteca? Eso ya depende de lo que vayas a hacer. Yo nomás le puse... No es mucha. Le puse como... Nomás al tanteo le pongo yo. Al tanteo. Todas de esas soperas. Y luego le voy a poner huevo. Este huevo es para que la masa se pegue. Con el... Con el... Con la carne y la masa. Ya lo tiré. Así que se pegue todo. Esto lo voy a amasar. Le falta lo principal. Las hojas de hierbabuena. También si uno quiere le pone... Unos... Un tomate picado. Yo en lo personal... No me gusta ponerle... Porque... Como... El tomate le quita el sabor. Y no me... No me gusta ponerle. Pero hay personas que sí le ponen. Y yo... Yo no le pongo. Entonces aquí me le... Ah... Me le faltó... Algo. El consomé. Le voy a poner un poquito consomé de... Desbollo. Le voy a poner una cucharadita. No tanto. Y le voy a poner... Agua. Para acabar la de amasar. Porque tiene que quedar bien suavecita. La masa. Esta masa huele a tamales. Bueno, a masa para tamales. Pues ya tiene la carne. Tiene carne. Tiene... Manteca. Ahí en la manteca... Usé... Estos eran dos ajitos. Pero eran chiquitos. ¿No? Ajá. Para... Que le diera sabor a ajos. Dos dientitos. Dos dientitos. Ajá. Ya está lista. Que huele al bondigas. Ok. Pues ahora... Voy a esperar para hacerlas. Porque el caldo... El caldo se tiene que cocer como por una hora. Y... Y ya después... Van a ver lo que le voy a hacer al caldo. Entonces... Entonces... Ahorita regresamos para enseñarles como... Ya vas a terminar de hacerlas... Ya estoy haciendo las albóndigas. Las bolitas. Y... Porque voy a colar ya el caldo también. Ya lo... Bajé. Aquí tengo un caldo bien... No digo bien rico... Porque... No tiene sal... No tiene... Todavía lo que se le pone a un caldo. Pero ahorita... Lo voy a colar... Para colar el hueso y todo. Aquí están. Esta está tirando. Vamos a cocer las albóndigas antes de ponerlas. Aquí están todos los... Los huesos. Mira. Estos ya acabaron su misión. Entonces... Ya solamente... Quiero la olla ahorita... Para... Para poner el caldo... Para poner las albóndigas. Ya esto ya no... Ay, está caliente la olla. Una camada. Ya que me quemé. Ok. Ahora... El caldo va para atrás. Ya viene el caldo. Bien limpiecito. Lo voy a poner... Ahora sí... Le voy a poner... Dos ajos. Aplastados porque... Ya pronto va a estar... Porque el caldo ya está. Me voy a poner cebolla... Si es que hay o por qué. Ahí está. ¿Dónde? Ahí. Ok. Ahí. ¿Tú como que ahora no tienes ganas de grabar? Estoy sentado ahí. No le veo el chiste. Ahora ya está ahí... Como... El caldo del pollo... Y le puso cebolla... Como cuando le puse... Ya le puse... Usted no le tomó el video... Por estar ya sentadote... Ya no le voy a... Su salecita... De mar... Sal, cebolla y ajo. Le puse como un cuarto de cebolla. Porque tú según estás grabando... Pero ya... Sentado nomás. Y no se te hace chiste. Ok, pues ya está hirviendo el caldo. Mira ahí. ¿Sí lo ves? Sí. Ya voy a poner las albóndigas. A ver si no me sale atole de... De albóndiga. Atole de masa. Con pollo. Está bueno. Allí está como cuando hacen los chicharrones. La última... El último jalón de los chicharrones. ¿Quedan buenos o... O no quedan buenos ahí? Ah, pues sí. ¿No quedan buenos o no quedan buenos? Pues sí. Ok. Ahora nomás voy a dejar que empiecen a... A soltar el hervor con las albóndigas ya. Para ponerle cilantro. Pilantro. Porque se van a cocer rápido. Y le voy a poner unas hojitas de hierbabuena también al caldo. Porque como ya estaba caliente. Nomás lo colé y lo puse para atrás. Rápido se... Se calentó. Y está hirviendo. Entonces ahorita... Déjame le voy a subir poquito para que... Rápido hierva. Y ya nomás que empiece a hervir. Le bajo otra vez poquito. Para que... Se cozan las albóndigas. Y ya va a estar lista la... Quedó bien llena la olla. Se llenó. Está bueno. Porque van a venir... Mi hija y mis nietos. Bueno, a Lía le gusta quizás al Joyce. Porque como hace Joyce. Es tan piqui. Entonces... Estoy esperando que salgan albóndigas para arriba. Porque luego se levantan. Si no se levantan ya valió corneta. Ya se desbarataron. Sí. No, sí ya he hecho. Sí sé hacer albóndigas. Gracias a Dios que... Estas... Mi abuelita me enseñó a hacerlas. La mamá de mi papá. Está bien. A mí no... A mí no me enseñaron a hacer nada de comidas. Pues no me acabo de enseñar nada. Más que dar al machete. Yo solo aprendí... A trabajar. Y a mí mi abuelita tenía mucha paciencia. Mi mamá no tenía paciencia. Pero mi abuelita sí. Para enseñarnos. Mira, ya está empezando a hervir ahí. Entonces ya le voy a poner... Esto. Para que se corzan. Y ya les enseño cuando... Ya... Cuando ya esté el caldo. Mira, ya está hirviendo. Mira, ya se subió un albóndigas. ¿Ves? Están reparando como... Huevos cuando los ponían en el agua. A veces están buenos. Es que... Eso es lo que hacen. Luego se levantan. Y ya dije... Ay, como se me hace que no se quieren levantar. Pero... Sí, ya. Por lo pronto salieron... Tres ahí. Eso sí. Por lo menos ya... Ya acá otra, otra. Mira, ya están reventando. Aquí y allá. Ya. Entonces... ¿Eh? Ahí están ya. Ya les voy a bajar para que se corran. Cómo se subieron todos. Así le quedaron las albóndigas a mi esposa. Miren. Había dicho que se iban a subir. Si no se desbarataban. Ahí están. Arriba. Se desbarataron. Y no se desbarataron. Ella sabía hacer albóndigas. Ahí está. Ya. Pruebanlas a ver cómo quedaron. Porque si las pruebo yo, van a decir... Ay, ¿por qué ya las hizo? Bueno, pues vamos a probarlas. Y dices la verdad. Digo la verdad. Miren. Cómo quedó. Nomás que está bien caliente el caldito. Miren. Sabe en algún día. Están buenas. Están muy buenas. Te quedaron de buen sabor. ¿Y el caldo? También. Es que el caldo agarra un sabor diferente cuando lo hace uno amar. Bueno, pues entonces. Despídete. Pues entonces. Les damos las gracias a los que nos están mirando. Y a los que no nos están mirando. Pues vengan a mirarnos también. A ver si les gusta nuestro contenido. Porque estamos trabajando para. Para hacer algo. No sé si ya habían visto. Algún días así. Que sé. De pollo. Mi abuelita las hacía así. Y le quedaban muy, muy. A mí me gustaban mucho, mucho. Y todavía me gustan mucho. Nomás que el pollo. Ahora me hay este pollo que es amarillo. Y se parece más al pollo de México. Porque era un pollo blanco. Me parece ya que. Puros pollos gabachos. Y a nosotros nos gustan así los pollos morenitos. Como nosotras. Entonces este. Pero bueno. La cosa es de que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Que le den un dedito para arriba. Que nos dejen un comentario. Que nos dejen un comentario. Tengo varias personas que nos dejan comentarios. Y me da mucho gusto. Cuando dejan un comentario. Pues nos da mucho gusto. Como Juanita y Margarita. Como Juanito y Margarita. No al revés. Perdón. Juanita y Margarito. Perdón, perdón. Juanita y Margarito. Me equivoqué. Y este. Muchas gracias. Ellas nos dejan comentarios. Si nos da mucho gusto. Lili, la de Don Cuco. También nos deja comentarios. Ivonne. Casi siempre está ahí. Muchas gracias, Ivonne. Por ser tan amable. Y saludos para todas sus familias. Que Dios los bendiga a todos. A todos los que nos miran. Y que nos dan dedito para arriba. Y muchas gracias. Y mi esposo y yo les agradecemos por estar con nosotros. Y hasta el próximo video. Espero que miren. Porque voy a hacer otro video. Ahorita. Y entonces. Esperemos en Dios que les guste. Hasta luego. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Adiós.